Hola gente de YouTube, aquí venimos con otro gameplay de Land of the Dead, la misión 3 Bueno, no, gameplay Ya, a ver Por donde nos quedamos la parte pasada Y espero que también se escuche muy bien la parte del juego No, 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 aquí no era Dios mío, Dios ¿Qué nos está pasando? Dios Ayer nos quedamos por una parte y no me digas que no se guardó Dios, no Bueno, pondré pausa hasta llegar a esa parte, un momento Bueno gente, ya hemos llegado LOL Y que fail, que fail Dios, que fail A ver, ahora guardemos Guardemos Jave Y ahora Sigamos Otra vez el sonido del audio Creo que está muy alto Bueno, ahí Depende A ver Pero, ¿qué le pasó a mi hermano? Uh, bueno Bueno Dios Algo Me trae mala pinta de aquí Bueno, yo ya lo he jugado Bueno Siempre había una tía aquí Ya lo sabéis Dios, que esta parte no me gusta para nada Venga tío, muere y ya Cinco balas para uno Dios Uy, que no me gusta esta parte Muere ya Muere, Díaz Muere Muere No me gusta para nada este tipo de bioma O lo que sea No sé A ver, entremos Oh my god Ay Dios Bueno, ya Dejémonos de hacer Ni Dios Ya que Nunca nos van a matar Dios Dios Tío, Dios Ay Dios Bueno, cuando se nos aparezcan De repente Tal vez sí Dios Tía, ¿qué te ha hecho esa pobre puerta? A ver, ¿qué escondía esta? Ve, más balas Díupi 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 Close Ay Dios 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 mío Díupi Díupi Iphone A ver Yo creo que aquí hay una Sí, hay una Bueno, yo ya he jugado esto No es nada de sorprendente Y bueno, aquí acaba todo La misión 3 Espero que os haya gustado Este pequeño gameplay Ya que es una pequeña misión Y bueno, aquí ya aparecemos En la ciudad, pero no lo vamos a jugar Bueno, esto ya acaba todo Seguidme en Twitter y en Facebook Y suscríbanse a este canal Y toda la movida Comenten, suscríbanse Me gusta Y hasta la misión 3 de Launch of the Dead Adiós